Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un marrillo sin cesar Perdóname ¿Cuánto tiempo hace que te me he dado un beso? Me asusté Uy, ay Ay, 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 ay No te ráez que te duro que puede ser peor Mira que sí ves algo Epa ¿Ves? ¡Qué bien! ¡Aplausos, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Vitor Hugo! ¡Fuerte para mi madre! ¡Agradecido! Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!